Quiero hablarte de mi buen señor Que mi vida toda transformó Mis pecados todos él quitó Y mi alma redimió En mi ser un canto nuevo hay Porque Cristo me salvó Ahora canto aleluya Él me redimió Es la estrella del amanecer Es la roca de la eternidad Es el agua viva que mi ser Quiere beber El camino de la salvación Es la puerta a la eternidad Es el lirio de los valles Y mi amigo fiel Es la estrella del amanecer Es la roca de la eternidad Es el agua viva que mi ser Quiere beber El camino de la salvación Es la puerta a la eternidad Es el lirio de los valles Es el lirio de los valles Y mi amigo fiel Mi amigo fiel Es el lirio de los valles Gracias por ver el video.